Acá está el guardarropa para el maratón. Igual creo que Telecom tiene guardarropa, así que lo vamos a ir a dejar allá. Acá estamos en la carpa de Unilever. Acá se tienen que venir unos cuantos chicos de IBM. La carpa de Vanellco. Bueno, le estamos haciendo chivos a todos, a ver si alguno me faltaría. La carpa de Vanellco. De American Energy. Acá veo gente conocida. Gente loca. ¡Hola! ¡A la una! ¡Oh, amiga! ¿Te viniste al final? ¿No fuiste a Misiones? No, no fui a Misiones. Bueno, a ver si estás acá. Justo te enganché en Facebook. ¿Ah, sí? ¿Listo? Bueno, dale, dale, dale. Acá la de toda la gente de la Caja de Valores. Acá está mi hermano. Y si yo llego a llegar así, voy a la Caja de Valores, me dicen. Está mi hermanito. A ver, pará que filmamos. ¿Ernest? ¿Ernest, Ernest? ¿Film está preparado para la carrera? Dale, ahí van a calentar. Ahí está Anitta. ¿Todo bien? Ahora, ahora, ahora voy. Pará que tengo que ir a buscar las casas. Acá están los chicos. Ahí, ahí. ¿Para ir? ¿En cuánto lo hacemos la de 10? No, no sé. 32. ¡No! Pará, se jugó. ¿Vos cuánto? 41 y tiró la cuarta. ¡Impresionante! ¡Impresionante! Yo estoy en el 147. ¡Todo caravilloso! ¡Todo, chicos! Bueno, seguimos acá. Ahora estamos en la de Standard Bank. Acá está en el Banco Central. Y seguimos, seguimos. Sí, la carpa de Terigo está en la otra punta. Se me casi loco. Y eso que no empecé, ¿eh? Y eso que no empecé. Seguimos más adelante. Acá la carpa de Ser. Este no junta. Acá están todas las carpas todas juntas. Tenemos Edenor. Tenemos la de Ser. La de Telefónica. Enfrente de la de Telecom. O sea, bueno, la de Telecom una en frente de la otra. Acá está la gente de Edenor. Seguimos. Seguimos filmando. Acá la gente de Ser. American Express. American Express con Tenari. Acá esto es TGS. Y estoy buscando la carpa de Teco. Acá está con la gente de Senari. Y acá estamos. Chegue. Chegue la carpa de Telecom. Vamos. Vamos, que llegue. Acá está. Vamos a poner... Uh, mirá quién veo acá. Hola, Ale. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Preparado para la carrera? ¿5, 10? Oh, Dios. ¿Vos no sabés que soy... Uh, perdón. Disculpame. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Sí. No, es más, yo siempre corro así. Es más, a mí me conocen como la mujer araña. Así que bueno. Acá corro. Nos vemos. Dale. Chau. 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 Chau.